Urgente, la música necesita trabajar. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Julio Lozano y toda la industria musical necesita realmente trabajar. La música necesita trabajar, hay mucha gente que sobrevive a través de la música. Detrás de la música hay muchísimas familias y ojalá escuchen nuestro pedido. Hay miles de familias sin trabajo y la música quiere trabajar de uno a mis colegas para hacer unísono este pedido. Así como mucha gente empezó a trabajar y tiene sus trabajos, nosotros los artistas, músicos, etc. no estamos pidiendo que nos den plata, no estamos pidiendo planes, no estamos pidiendo nada del gobierno. Solamente queremos trabajar. La música necesita trabajar. La música necesita trabajar. La música necesita trabajar. Y la música necesita trabajar. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. Y la música necesita trabajar. La música necesita trabajar. La música necesita trabajar. Tras el COVID-19 fuimos los primeros en cesar nuestras actividades. Aún hoy seguimos sin poder ejercer la profesión con normalidad, regularidad y dignidad. Hay miles de familias sin trabajo. Artistas, asistentes, transportistas, sonidistas, iluminadores, productores, managers, DJs, salones de esparcimiento bailable y toda la industria musical. Necesitamos un protocolo. Necesitamos trabajar. Urgente. La música necesita trabajar. Estamos pasando tiempos de retos, pero la música sigue siendo la medicina.